Oración de gracias por las oraciones contestadas. Amado Dios, hoy vengo a ti para honrarte con mi eterna gratitud hacia todo lo que has hecho por mí y mi familia. Gracias por mis oraciones contestadas. Gracias porque me doy cuenta que siempre me has escuchado y has estado atento a cada una de ellas, porque me has demostrado una vez más que quieres lo mejor para mí y mi familia. Gracias por animarme en momentos de tensión a correr a ti para tener paz y confianza de que todo está bajo tu control, para luego darme cuenta que ir a ti primero antes de querer resolver con mis propias fuerzas fue lo mejor que pude haber hecho. Me demuestras una vez más cuán real es esa palabra que dices, traigan a mí todas sus cargas que yo les daré descanso. Y es así como te manifiestas en mi vida cada vez que corro a ti cuando surgen problemas que claramente no puedo solucionar por mí misma. Es por eso que esta oración es simplemente para darte gracias por todo el tiempo que tu Espíritu Santo me ha guiado a hacer lo correcto y también cuando me ha exhortado cuando no lo hago, ya sea a través de tu palabra, de un mensaje en las redes o hasta de mi propia familia. Es como si siempre me has escuchado cuando te menciono que me hagas ver mis errores para poder darme cuenta y buscar tu ayuda. Y así lo haces. Me llevas nuevamente por tus caminos, aunque sea rota, triste, cansada o temerosa, avergonzada, pero siempre por tus caminos y no los míos. Así de dedicado eres para mantenerme a salvo y cuidándome no sólo del mal que me acecha, sino de mí misma. Gracias, amado Padre, por mis oraciones contestadas, por las que se han cumplido, y aquellas que aunque no pueda haberlas realizadas, también se han cumplido, porque como dice tu palabra, al que cree, todo le es posible, y yo creo. Gracias Padre, gracias Hijo, y gracias Espíritu Santo. Amén.